Bien, vamos a revisar cada una de las herramientas que tiene para nosotros ADEX Data Trade, un servicio de la Asociación de Exportadores del Perú. Tenemos aquí en la parte del menú una serie de herramientas que comienzan con mercados, oportunidades de mercado, estadísticas, integración, publicaciones, Perú Trade y soluciones. Haciendo clic en esta primera herramienta que es mercados, vemos este mapa con los continentes. La idea es de que uno al hacer clic por ejemplo en América del Sur, ve los países con quienes se importa y se exporta. En el caso de América del Norte, vemos a México, Nicaragua, Panamá, Cuba, El Salvador, Aruba, Bahamas, Canadá, Costa Rica, etc. En el continente africano también, Egipto, Angola, Marruecos, Pará, Asia, Pakistán, India, Israel, Japón, China, Filipinas, Australia. Y vamos a comenzar la prueba en Europa y vemos aquí efectivamente más de 20 países que están en esta parte del continente del mundo. Y lo que vamos a hacer es justamente escoger el país de España. Este menú que dice perfil del país, relaciones comerciales, lista de contactos, feria y rueda de negocios, demandas internacionales. Junto con las últimas demandas que se han originado en los últimos meses. Si hacemos clic en esta parte de visión macro, vamos a ver como emerge una ventana con la información que corresponde a la visión macro de España que se inicia con el mapa. Seguidamente se aprecia aquí la parte de la inteligencia comercial o la inteligencia de mercados con la información geográfica, indicadores de población, las tasas en este aspecto demográfico, la información política. Y luego tenemos aquí los indicadores económicos, por ejemplo el PBI per cápita, que alcanza los 34.600 dólares americanos según una estimación reciente. Y tenemos aquí también los indicadores sociales. Luego de esto vamos a ver las condiciones de acceso, también con este país de España. Tenemos aquí las barreras al comercio, ¿no? Las barreras de comercio que se inician con las regulaciones de la aduana. Nos fijamos en esta documentación, tanto para la importación como para la exportación. Las licencias de importación, cuáles son también los aspectos relacionados al certificado sanitario. Y ahí tenemos justamente una dirección web. Seguidamente certificados farmacéuticos. Vamos a ingresar a esta parte para ver con más detalle esa información de las restricciones. La dirección, como se puede apreciar aquí, es www.aeat.es. Esta es la organización que se encarga justamente de establecer cuáles son esas restricciones, esos certificados para las exportaciones. Ahora veamos el reporte comercial. En la parte del reporte comercial, también de España, como un ejemplo, vemos la relación comercial Perú-España. Cuáles han sido los ratios de la balanza comercial, es decir, esa ecuación entre la exportación y la importación de estos dos países, en términos de millones de dólares americanos, la balanza comercial por cada sector económico. Cuáles han sido los principales productos que nuestro país ha exportado hacia España, a través de este PAI, que indica, por ejemplo, el tema de los minerales de cobre y sus concentrados, seguido de los minerales de zinc. Los productos no tradicionales, como los espárragos, también tenemos los aguacates, de lo que podríamos reconocer. Y luego podemos ver aquí las estadísticas nacionales, también con este país, por ejemplo, en el tema de las exportaciones, en el 2008, desde el mes de enero hasta el mes de diciembre, en un detalle mensual, por miles de dólares. La data que se genera en estos momentos es justamente esto, que puede ser exportado a Excel, haciendo un clic y abriéndolo inmediatamente. Clic ahora en la lista de contactos, para ver cuáles son los principales importadores y también exportadores que pertenecen a las asociaciones de comercio de España. En España vemos los nombres institucionales, organizacionales, la persona que los representa, la dirección del teléfono, la dirección URL, junto con el correspondiente correo electrónico. En esta primera parte, que es entonces la información de los mercados en España, la feria y rueda de negocios, que se ha hecho, por ejemplo, tenemos esta información, del 4 al 6 de octubre del 2011, se ha realizado el CONSEMAR, es decir, el International Frozen Seafood Products Exhibition, que es un conglomerado de empresas relacionadas al sector de la pesca. Tenemos aquí la URL, junto con el correo y unas informaciones que destacan para esta experiencia, que puede ser periódica. Y finalmente, las demandas internacionales, que se han creado en las últimas semanas o meses. Uno puede aquí apreciar, por ejemplo, en los últimos 55 días, que ha pasado, en los últimos 99 días, de repente, por el tema arancelario, por el tema de producto. Y tenemos aquí también para escoger, de repente en el tema de los cueros, las pieles, el metal mecánico. Eso es todo lo que corresponde a esta primera parte de mercados. Una información relevante a la selección del continente, el análisis por país, para obtener información sobre el perfil de cada país, como lo hemos visto, las relaciones comerciales, la lista de contactos, las noticias, ferias internacionales y las demandas del exterior.